Los frentes fríos y vientos se han alejado, por lo que para este jueves pronostican cielos despejados y bastante calor. Seguimos bajo la influencia de sistemas de alta presión, que se encuentran a la mitad del Atlántico. Este orienta el flujo del este del Caribe hacia Centroamérica. Este viene seco, cálido y estable. Es por ello que ya a partir de ahora vamos a tener un ambiente cálido y hasta caluroso en horas diurnas. Pero las noches y las madrugadas siempre se van a tornar frescas. Cuídese de los rayos del sol y consuma suficiente agua. 31 grados para la zona centro y occidente. Eso sí, esperamos 18, 19 para la noche. Para oriente, oígase, 37 grados y para la unión 36. Ambiente muy caluroso para hoy, con mínimas que van de los 19 a 21. En la zona costera la situación se mantiene con normalidad. El ambiente cálido se mantendrá similar en lo que resta de la semana.